¿Qué tal adictos al creepypasta? Hoy traigo este creepypasta que es del programa Un Show Más. Antes de comenzar les digo que en la descripción estará la fuente relacionada con la historia. Bien, corre creepypasta. Dependiendo de quién seas, puedes o no conocer la caricatura de nombre Regular Show, un show más en Latinoamérica, y historias corrientes en España. Conocido por sobrepasar los límites convencionales. Existió de este un episodio por el que Cartoon Network pensó que había llegado demasiado lejos. Yo, un interno en los estudios de Cartoon Network, encontré la cinta del episodio. Eliminado, sobre ese programa que muchos del staff habían desechado. Supuestamente, no tenían la necesidad de conservar dicha cinta. Lo creas o no, desde entonces, han dispuesto de al menos 5 episodios de Clash of 3000, eso era una pequeña molestia para mí. Volviendo a lo anterior, la cinta tenía una calcomanía con el título escrito a mano, con lo que yo creía había sido un marcador Sharpie. Mirando detrás de mí, todos los demás estaban comiendo el almuerzo. Por si acaso, cerré la puerta y coloqué el cartel. Favor de tocar la puerta, justo como muchos internos y gente del staff suele hacer cuando hay personas recorriendo los estudios. Entonces puse la cinta en el televisor. Hubo estática durante unos segundos, pero el episodio apareció. Un show más. Tú. 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 Fue sumamente extraño. Mostraron el título 3 veces, pensé que podría ser un fallo o error en la cinta, continué viendo. El episodio empezó normalmente con Mordecai y Rigby, se encontraban jugando videojuegos, enseguida algo extraño sucedió. Mordecai pronunciaba claramente algunas palabras, pero no lograba escuchar nada. El control remoto estaba algo así de 3 metros lejos de mí, así que no podía, de ninguna manera, haber presionado el botón mute por accidente. Encontré esta situación algo confusa. En la siguiente escena apareció Rigby, entonaba una canción. Sorpresivamente, la misma tonalidad utilizada de Ringtone en mi propio teléfono celular. Quise falsear mis pensamientos alegando a mí propia mente. Solo se trataba de una simple y extraña coincidencia. Proseguí a mirar lo que sucedía. Rigby comenzó a hablar bajo la voz de Mordecai. Hombre, esta canción es increíble. Mientras lo hacía tuve pensamientos acerca de que el episodio que observaba era similar al nombrado una canción pegajosa. Uno de los capítulos de la primera temporada. Mordecai permaneció nudo. La pantalla se pone negra y se reinició la apertura. Un show más. Tú. Extrañamente, sucedió solo una vez esta ocasión. Excluía todo lo demás que normalmente aparece en los cuatro marcos de la apertura. La escena continuó justo donde se había quedado, pero se veía de una manera mórbida a Mordecai, dibujado al estilo anime y usaba la peluca que aparecía en el capítulo Benson se va, la misma que utiliza al convertirse en Susan, así como el resto de los personajes. Rigby dijo entonces, aún con la voz de Mordecai. Café. Eso estaba muy fuera del lugar y parecía una torpeza de alguien durante la edición. Mordecai apareció de nuevo, esta vez con una cabeza cuadrada al estilo CG primero. En ese momento preciso interrumpió uno de los internos, entrando al estudio. ¿Qué estás viendo? ¿No sabes leer? La señal dice, favor de tocar la puerta. Terminó la hora del almuerzo y necesito entrar. ¿El almuerzo terminó? Me sorprendió que ya hubiese terminado, teniendo en cuenta que me parecían solo diez minutos aproximadamente desde que comencé. Pensé que habíamos quemado esa cinta, espetó. Dijeron que se deshicieron de ella, pero la encontré, respondí. Está bien, tengo que ver esto, dijo al momento en que se sentó en una silla y miró a la pantalla. La pantalla se puso en verde tan pronto como él tomó asiento. Caí en cuenta de lo misterioso que era, otra muy escalofriante coincidencia. Entonces, comenzó a sonar el ringtone de mi teléfono celular en la pantalla, cual si fuera la canción de fondo del capítulo. Ya era bastante improbable que fuese solo una casualidad. La pantalla a continuación comenzó a desvanecerse mostrando a Rigby enterrando algo, él parecía estar en un cementerio, finalmente apareció sobre escena una tumba, el temor de decir que Mordecai estaba muerto era palpable. Entonces Rigby abrió la tumba y la pantalla se tornó verde por segunda ocasión. La misma escena comenzó a repetirse una y otra vez por alrededor de seis minutos y medio, hasta que la pantalla dio un close up al rostro de Mordecai. Él observaba con los ojos muy abiertos, demostrando su enfado, postrado detrás de la lápida. Rigby no estaba a la vista. La pantalla se coloreó en rojo esta vez, parecía un rociado de efectos especiales cursis o algo similar. Supuse que era un efecto en el intento fallido de dar un aspecto sangriento y escalofriante. Entonces apareció. Un show más. Tom. Parecía normal, considerando que era un episodio real, excepto por el hecho de que faltaban dos de los tres cuadros, justo como la ocasión anterior. Para mi sorpresa, esto continuó apareciendo durante aproximadamente un minuto y cuarenta segundos, en ese instante sonó una tenebrosa voz que producía un profundo lamento. Mi niño, mi niño. Mi niño de los cielos. Puedo no decirte sobre los pensamientos. Yo solo te quiero a ti. Solo a ti. No él. Lo ves, Tom, es una historia muy divertida. Ahogué el grito que quiso salir de mis entrañas. El nombre del interno al lado mío era Tom. ¿Significa que lo quiere a él? La cinta terminó horripilantemente desconcertante como comenzó. Quedé observando a la pantalla en blanco durante unos segundos, volteé la mirada, para encontrarme con que Tom se había ido. En dicho momento intenté reproducir la cinta, pero a cada ocasión que ponía play, el aparato lo rechazaba. En mi impaciencia por no lograr hacer la reproducción, golpeé ejecutar, tan pronto como la cinta salió, mi acción originó que el rollo fuera lanzado del interior del cassette. Fue el momento en que resolví que jamás sería capaz de verlo de nuevo. Hasta el día de hoy, Tom permanece desaparecido. La policía creyó que estaba mintiendo cuando di mi declaración de los acontecimientos, por falta de pruebas, trabajarían en el caso. Solo han pasado cerca de dos meses desde el momento en que este relato fue escrito. No he recibido ningún tipo de notificación sobre si están tratando de encontrarlo. Fui advertido respecto a ver la cinta, el propio Stuart Smider fue quien dijo nunca deberíamos husmear. Ciolacio, quizá tenga razón. Tal vez no debía haberlo hecho. Epílogo. Después de la desaparición de Tom, y la desaparición de la cinta, ocurrió otro suceso fuera de la comprensión humana. Se encontró el cadáver de Tom en su casa, todas sus pertenencias, muebles, incluida su colección de la serie habían sido destrozadas, habían machas de sangre por toda su casa, y cerca de su cuarto, se encontraba su cuerpo sin vida. Al parecer se había suicidado, se rumora que un extraño vídeo raro lo atormentaba por las noches, además cuentan oír voces según vecinos de él. En una de las paredes de su cuarto había un mensaje escrito con la propia sangre de Tom que decía. Mi niño de los cielos. Puedo no decirte sobre los pensamientos. Yo solo te quiero a ti. Solo a ti. No él. Lo ves, Tom, es una historia muy divertida. Después de esto se concluyó que Tom se había suicidado, al ya no poder oír esas misteriosas voces, y quizás poder también ver a los espíritus de Mordecai y Rigby que lo atormentaban por las noches. Aquí termina la historia. No me vengan con comentarios pendejos ya que esto es un creepypasta. Recuerden que abajo dejo el limo relacionado con la historia. Sin nada más que decir, los saludadonodion.